Pongan mucha atención a este informe que les tenemos, el sueldo de los altos funcionarios del Estado, entre ellos congresistas, magistrados, así como el sueldo del procurador y del fiscal, sería aumentado anualmente en pesos lo que suba, el salario mínimo y nada más. ¿Qué quiere decir eso? Es que, por ejemplo, si el año que viene sube el salario mínimo 52 mil pesos, eso mismo se les incrementará a esos altos funcionarios. Todo depende, claro, de un proyecto que está en trámite. Veamos. La iniciativa del Centro Democrático propuso en el texto radicado que a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo y por término de cuatro años, el salario de los congresistas suba en pesos lo que se incrementa el salario mínimo legal vigente. Ese aumento automático nosotros creemos que debe ser modificado. La propuesta inicial ha sido simplemente un aumento igual al que recibe un trabajador del salario mínimo. La iniciativa también cobija a altos funcionarios del aparato estatal como magistrado de las altas cortes y al procurador. Siempre es necesario generar condiciones de justicia social y si bien es cierto que los congresistas tenemos un salario alto, es apenas entendible que pueda aumentarse en la medida que se aumenta el salario para todas y todos los colombianos. Habría que hacer un ajuste también a las primas que reciban los parlamentarios, que es lo que incrementa el salario. Este proyecto es la cuarta vez que se tramita en el Congreso de la República y ya está listo para ser debatido en plenaria de Senado.